Ingresá a la facturación electrónica con GeoPost móvil y cobra con tarjetas, cheque su efectivo. Pedilo al asterisco 4444. Este martes 2 de julio, en horas de la tarde, Chile y Argentina pudieron disfrutar del eclipse solar histórico. Un fenómeno astronómico que tuvo una duración de 4 minutos y 33 segundos. Sin embargo, en Perú, Ecuador, Bolivia, Paraguay, Colombia, Brasil, Venezuela y Panamá, se vio de forma parcial. Uruguay también debería haber podido disfrutar de forma parcial este eclipse, pero por las inclemencias del tiempo, en esta oportunidad no pudo ser. Desde Uruguay es un eclipse parcial, bastante importante porque aquí desde la zona sur el sol se va a ocultar con un 95% de su superficie oculta por la luna. Desde el norte el país va a llegar al entorno del 80%, un poco menos. O sea que hubiera sido un espectáculo realmente interesante. Para poder apreciar un eclipse total, habrá que esperar hasta el año que viene. Tenemos la suerte que el año próximo va a haberse un eclipse de similares características a este. Va a ser total desde parte de Chile y Argentina, un poco más al sur, a la altura de la provincia de Neuquén y Río Negro, en la República Argentina. Y desde Uruguay también va a ser total, va a andar en torno del 74% de cobertura de la superficie del disco lunar. Vamos a tener un poco más de suerte, espero, con la meteorología porque es una época más propicia. Va a ser el 14 de diciembre y cerca al mediodía. O sea que bueno, quizá tengamos suerte de tener buen tiempo, aunque en Uruguay nunca se sabe. Ingresá a la facturación electrónica con Geo Postmóvil y cobrá con tarjetas, cheque su efectivo. Pedilo al asterisco 4444.